Gran Mañana Deportiva, que incluye tres horas de baile y danzas aeróbicas. Será este sábado 25 de marzo, desde las 7 de la mañana, dentro del marco de actividades por el Día Internacional de la Mujer, cuyo día central fue el 8 de marzo. El escenario de este evento artístico y cultural será, será, la Plaza Mayor Simón Morales de Bellavista, donde los profesores Landon Mogollón, Tati Medina y Giselita Maferdau, serán los instructores. Un buen número de jóvenes y adultos han asegurado su participación en el escenario, que será debidamente acondicionado, cuyo evento se prolonga hasta las 10 de la mañana. Ven y participa de la Mañana Deportiva, con baile y danzas aeróbicas. Sábado 25 de marzo, 7 de la mañana, Plaza Simón Morales de Bellavista. Municipalidad Distrital de Bellavista, apoyando siempre al deporte.